Bueno, la edición de Infarma está siendo, yo creo que espléndida, porque ha cambiado del recinto. Está en un recinto más amplio, con lo cual permite que lógicamente se esté más cómodo, los pabellones son más versátiles, se puede ver todo con mucha más facilidad. Me parece que la feria está demostrando que el sector poquito a poquito se está recuperando, por el número de expositores que ha habido, por los visitantes, y creo que se puede decir que estamos en un entorno muy positivo, cara al futuro, en cuanto a lo que puede sintetizar lo que es esta feria. Llevamos tres meses desde el año 2015, me gustaría que estos 90 días que se han descubrido hicieran una valoración de cómo se encuentra el sector farmacéutico. Bueno, el sector farmacéutico se encuentra en una situación complicada, porque es verdad que el consumo está mejorando, es verdad que la venta libre en las farmacias se aprecia una mejoría, se aprecia que la sociedad está con una cierta capacidad de consumo mayor, probablemente psicológicamente también más preparada, hemos pasado una crisis dura, el tema de los postos de trabajo está mejorando, con lo cual todo eso conlleva que haya una mayor, podemos decir, sensibilidad con respecto a que las cosas van mejor. Pero en lo que respecta a la factura farmacéutica, pues ahí seguimos prácticamente con una factura controlada, una factura que no crece, lógicamente esto es motivo de una cierta preocupación, porque pensábamos que de alguna forma, luego de los años que han transcurrido, en el que hemos tenido unas bajadas muy importantes, podríamos tener la esperanza de crecer algo, y esto no está sucediendo, yo espero que por lo menos las negociaciones que en este momento pueden estar haciéndose con farmaindustria y la administración, cara a marcar un tope parecido al aumento del PIB, puedan fructificar y de alguna forma ese crecimiento, aunque sea pequeño, nos permite desagollando una facturación mayor de la que están haciendo las farmacias, porque realmente muchas de ellas están en una situación muy precaria. Yo creo que este año, a pesar de que es un periodo electoral, que siempre hay una cierta incertidumbre, hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir llegando a acuerdos, hay que seguir firmando convenios, conciertos, con los diversos autonomías. Yo creo que es un año complicado en ese sentido, porque como usted ha dicho, pues lógicamente la incertidumbre genera una cierta sensación de falta de estabilidad. Todos los sectores regulados necesitamos estabilidad, en todas las cosas porque los administradores tienen mucho que ver con esa estabilidad, pero este quizá más, porque es un sector que ha sufrido mucho estos años. Yo creo que el periodo electoral no es motivo para que no se vayan haciendo cosas. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay algunos conciertos, de la prestación para los otros, de algunas autonomías, que en este momento están parados que hay que firmarlos. Estoy concretando, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, Madrid parece que va a firmar el suyo. En definitiva, yo creo que, a pesar de las circunstancias electorales, son momentos para que los deberes pendientes se vayan realizando, porque eso va a generar esa estabilidad que yo creo que es necesaria para que el sector pueda funcionar de una forma correcta. ¿Cree que en el año de estas características se podrá avanzar en esto que tanto llevamos hablando, el pacto sanitario, un pacto donde tienen que estar médicos, homocéuticos... Yo creo que el pacto sanitario tiene mucho que ver con el Parlamento. Yo creo que ahí es donde está la clave. Hemos perdido una legislatura sin el pacto sanitario porque probablemente haya habido por ambas partes, tanto el partido del gobierno como la oposición, un cierto desinterés por llegar a ese pacto. Y es posible que ahora, en el que se vislumbra que hay un Parlamento en el que no hay unas mayorías tan claras como en el anterior, pues haya una mayor vocación pactista, o que probablemente todo el mundo podrá de alguna forma aportar aquello que cree que es necesario para que su aportación tenga que ver con los criterios o las ideas que defiende. Pero es que el pacto sanitario es absolutamente necesario. No podemos seguir estando al albur de las circunstancias económicas como se ha visto. La prestación sanitaria es una prestación que es necesaria, haya época de bonanza o haya época de crisis, porque las personas nos seguimos poniendo enfermos y necesitamos ayuda precisamente del propio Estado, porque al fin y al cabo el Estado del Bienestar consiste en eso. Y esto nos ha demostrado que hay cuestiones en las que uno no debe hacer confrontación electoral. Y yo creo que la sanidad es una de ellas. Necesitamos que haya una sanidad pública importante, una sanidad privada importante, necesitamos una colaboración de la sanidad privada con la pública para hacerla sostenible y necesitamos en definitiva que muchos de los tabúes y muchos de esos criterios arcaicos de confrontaciones de sanidad pública con privada o esos criterios en los que todo tiene que ser público, pues vayan un poco diluyéndose en aras de ese acuerdo sanitario que lo que permite es garantizar la prestación que necesita la sociedad vinculada al Estado del Bienestar y de los hemorotados. Muchas gracias.